Vámonos Te acuerdas donde es, ¿no? Sí, en algún momento A ver, quiero acordarme, no lo tengo 100% Vale, yo ya Yo me acuerdo perfectamente dónde es A ver si me equivoco Sí, 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 sí Dime Venga, vamos De hecho, llevo yo el caballo, si quieres Síguelos, síguelos, síguelos Ahí, derecha Por ahí que han tirado, ¿no? Sí Son esos dos de allí Vale Tengo un montón de terrones de azúcar Por si no, un montón Tengo un montón de terrones De azúcar, yo también Bien, perfecto Lo bueno de este caballo es eso De guerra y... Derecha 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 Venga, vamos Venga, vamos Sí, pero el problema es que no sé exactamente Nosotros sí ¿Estás a tiempo de que te lleve yo, eh? Vale Vale, ya me sitúo Venga, corre Venga, corre Sube Ves que puedo Porque ahora, ahora Me ves al culo No puede tener el culo tan gordo Ves 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 Es lo único malo que tiene este caballo, que el galope creo que es un poco más lento. Pero tarda en condensarse, así que... Es lentito, pero tiene buena resistencia. Básicamente. El cura lento probablemente sería el radio del chile. Seguramente. Seguramente. Estaba en segundo zona de salida desde la orilla. Sí. 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 ¡Gracias! 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 No estoy haciendo que se encanse del todo, nunca. En plan... En cuanto noto que tienen los pulmones, imagínate, como un 75% paro de forzar. Bien, bien. Justamente por eso. También te digo, que me coman los huevos, lo serí feo, o sea, si se acerca además yo disparo. Ah, un poco más. Vale. Vamos a dejarlo aquí, por si acaso. Eh, ¿tienes clavos para...? Por si acaso. ¿Hay otro caballo? Ah, vale, está huyendo. ¿Estás huyendo? A ver, nunca va yo, de aquí tienen ahí las cuadras hasta poco. Puede ser. Sí, supongo. Entremos. Arma en mano, chicos. Derecha, derecha. Siente derecha. Eh... Cada vez. No. Hola, caballero. ¿Cómo que una falsa alarma? Todo, como pueden ver está bien. Yo también llegué aquí súper preocupado por mi hermano y... Bueno, bueno, en cuanto estaba haciendo otra cosa. Perdón. Bueno, fue una falsa... Una falsa alarma. ¿Y lo de la fiesta? ¿Usted qué fiesta? ¿Te viene por una cariñosa o por qué? No, por una fiesta. Luna, Luna, Luna. Literalmente, primero... Luna, Luna, Luna. Al caballo. Primero corrieron el rumor de que habían despantizado a alguien y luego... Píllalo, va. Y luego... No, la... La del machete sí apareció... Sí, la del machete sí... La del machete sí me apareció, pero no... Dígame ese número... No, dame el número de bolsillo para pasar, será? ¿Quién era la carta que me dejó a la señorita? Eh... 93, es mi número de bolsillo. Lane. ¿Alguien se ha quedado solo en Blackwater? ¿Lo sabes? Y... Alex está solo en Blackwater. Una pregunta... Ustedes saben que... Fue cagando, hostias. Eh... Ok, lo del doctor lo entiendo por si acaso me hubiese pasado algo, pero... Y la señorita... Sabe que está corriendo totalmente en peligro. Luna. Lo sabe, lo sabe. Es bueno lo suyo, tranquilos. Luna. Joder, el merder... Sí, 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 sí. Eh... Bueno, esta gente viene... Y los ojos bien abiertos. Sí, sí. Vaya, ven. Quedatea a la puerta. ¿Vienes? ¿Con nosotros? ¿O...? Tienen que venir, en teoría. Quédate más cerca de la puerta. Eh, quédate cerca, quédate cerca. Eh, veneno. No. No. Va, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa, tío? Perderte. Obviamente. Pero ella sabe defenderse y queme. Bueno, eh, para su información. Las cartas me llegaron a mí. Todo el mundo sabe. Y me ha visto con luna. Así que donde vaya yo, va luna. No, 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 no. Yo no tengo problema. Si no, el riesgo que está corriendo sabe que puede pasar. Cualquier cosa se puede salir de control. A los doctores. Nueva carta. Pero si ella está de acuerdo a correr ese riesgo, yo no tengo ningún problema, porque yo solamente... Machemos a Blackwater, que está Alex ahí solo. ¿Qué pasa? Bueno, vamos yendo nosotros. El que se vista, sí, por favor. Doctor, vamos yendo. Sí. Vamos de camino. Sí, pero sabe el problema que tengo yo, así, con los ojos. Ve con Kira. Kira está adelantada. Al resto que le den. Ah, vale. Avante. No te preocupes. Vamos pa'lante. Me he empezado a agobiar, macho. Escúchame. Mucho dinero y lo de luna me toca los huevos. ¿Te crees que a mí no? Vamos a ver, que sabe defenderse. O sea, a ver... Uy. De cierta manera entiendo lo que dicen, pero coño, si es el propio civil el que quiere. Sí, sinceramente. Si todavía no se ha enterado de todo lo que está pasando y... No, es que es con los doctores. Pues bueno, si es con los doctores, recuerdo que ayer estuve yo solo encerrado todo el rato, ¿no? Y, de hecho, nos encerraron juntos. Así que donde voy yo va ella y donde va ella voy yo. Punto. Más que no porque si te quieren hacer dañante, se nos van a hacer dañante. De hecho, durante un tiempo la única persona que se quedó protegiéndolo fui yo. Exactamente. No sois pareja, pero lo parecéis. Entonces... Bueno, vamos a ir cagando leches. Sí. Me encanta hacerme el enfadado. El caballo ahora ve que me dieron para entrenar... Sí se quedó. Quédatelo. No, sí, sí. Me... 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 Por él no vuelve. No, no. Ya te digo yo que... Eres consciente de que seguramente a mitad de camino tengamos una trampa, ¿verdad? Uh-huh. Vale. Por eso quiero estar incluso alejado del supuesto muerto. Como que mira se le olvida el hecho de que nosotros no vamos en un pura sangre. Eh... Creo... Creo que sí. Eres consciente de que nosotros no vamos en un pura sangre, ¿verdad? Soy pobre, no tengo dinero para uno. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que si eres consciente. Que soy pobre, que no tengo dinero para uno. Sí, de que esto es un pura sangre, ya. Es que te hemos visto tirar para el antiguo. ¡Suerte! Yo sí puedo generar, un poquito. Tío, quería ir hoy al rancho. Y no voy a poder. Eh, no, no, no sé por qué me da que vamos a estar una larga temporada así. Sí, bueno. Quiero coger esa. Uy. Ah, sí. No, no te preocupes. No te preocupes. Eh... Ah... Sí, lo sé. No te rayes. Vale. Está pasando. Óptimamente. No sé... Normalmente de todo se ha conectado y están... Ya no sé si estáis a mi lado o... Eh... Sí. Por abajo. Vale. Ay, coño. Yo no te voy a mentir. Yo como me encuentro a la señora, no voy a durar en que haga un tiro. Ay, 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 ay. Solo uno. Vale. Pero esta vez no hay como un árbol. Por fin. A ver, yo intento. Vale. 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 Adiós. un cabrero hola hola pensé que estabais mas atrás no o si es relativo no 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 ya todo es relativo en esta vida si la relatividad no me sorprende la verdad como me toque volver a esta casa te juro que voy a tener que votar en 5 idiomas dios santo no he visto mas pijeria mas todo si tu tranquila no es por la playa pero vale si buen paseo si es por la playa eh no es por la playa pero puede que haya en algún momento amistades exacto por lo cual por desviarse como que amistades a ver no crees que es un poco sospechoso que nos hayan hecho ir al doctor porque sabian que el doctor iba a ir y todos los agentes posibles a un sitio alejado si vale pues no vamos a pillar caminos exacto vale mas los caminos no se me dan y si la señora ha vuelto es que no los he visto volver pues eso es ya pues eso ya es problema de la gente que no lo entiende que no hay que no se que no se que no se que ese tera es mas ostinado odia el agua Se ha un poco hecho mierda, la verdad. Tipo, siempre hay que intentar meterle al agua, lo pasamos. Toma, bonito. Listo, ya está mejor. Te lo metió... te flipas. Pues está tensa y el pobre caballo lo ha tenido que subir. Lobos. Tira, 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 tira. Ese tiro. Vale, 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 vale. Y por eso me gusta tanto esto. Eso se... mierda, se vuelve a cansar el caballo. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y por eso me gusta tanto esta pistola. Cuidado, cuidado. Cuidado. Nada. No he dicho nada. ¿Por qué? Que me van a tirar por el precipicio. No, no. Es que me ha dado un vahío a mí. Y he visto algo raro. Es que no lo entiendes. Era... Cuidado. No voy a mirarte mucho que si no... Eh, claro. Por supuesto. Era eso. No me fío mucho por este sitio, eh. Ahí. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ten los ojos abiertos. Muy abiertos. Los ojos abiertos. Que los ojos abiertos ahora son perfectos. Va a ser, va a ser. Va a ser, va a ser. Si a un oso es una persona, sea lo que sea. Sea como sea, que no entran feas. Ya, 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 ya. Eh, ya, ya. No hay nada. 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 Este es el lugar que no haya de ser. No hay nada. Este es el lugar que nos va a quedar. Gracias por ver el video. 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 ¿Quién? ¿Qué? Diablo. Diablo. ¿Qué? 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 Tú tranquilo. Si necesitas agua yo tengo. Ay, gracias. Ay, 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 ay. Choco. Perfecto. Perfecto. A tu esquina. ¿Qué? Divina. Aunque... Bueno. A ver. Divina, divina. Divina, divina. ¿Qué? 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 Estés. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?